...para el loto típico, listos y se ordenó la partida, mala para Catirariel, mala para Saraquinico, quedaron en el penúltimo y último lugar, Caixa, mostrando velocidad, se va encargando de la prueba, Gran Corredora por dentro del segundo, Semblance corre tercero, Tabasca va al cuarto, en el quinto corre Saraquinico, se está quedando Loriana con Catirariel, en el último lugar la lleva Caixa, domina a Gran Corredora y comienza en el giro de la última curva, la lleva Semblance está tercera, Tabasca corre cuarta, en 25, trae los primeros 400, luego mejora Saraquinico, con la lleva Loriana y Catirariel, está en el último lugar, Semblance viene planteando la lucha a la lleva Caixa, Gran Corredora está tercera y está en plena curva de la monumental, Caixa por dentro, Semblance por fuera, Gran Corredora está tercera y a Tabasca, busca la baranda para el cuarto, cuando entraron en plena recta, Decisiva, Caixa, Semblance, a Tabasca, Gran Corredora y Loriana, se mete por el lado interior y Saraquinico, es la que más corre por el centro de la cancha, Saraquinico, a Tabasca y Loriana, Saraquinico, a liquidar la primera válida para el loto hípico, ganó Saraquinico, segunda Tabasca, tercera Loriana, cuarta Gran Corredora, quinta Semblanza, sexta Caixa, última, Catirarreal.